Música En el centro de Buenos Aires Precisamente Estamos en la plaza De Mayo Donde se encuentra La Casa Rosada La casa del gobierno Bueno Vine con mi señora Hoy con Miriam que está ahí Miriam Naim Mi señora Bueno vamos La idea es mostrarles algo De la ciudad Donde vivimos Yo Es mi ciudad Adoptiva digamos Porque soy de La Rioja Pero hace 25 años Que vivo acá Y cada vez Cada vez que Que vengo a este lugar Es como que Es la primera vez Siempre encuentro algo lindo Para ver Así que bueno Hoy es Es un sábado Está muy tranquilo Por la hora Todavía Pero creo que Más a Más tarde Va a estar Más lindo Está lleno de turistas Se van a ver Ahora vamos a caminar Un poquito Por la plaza Esa avenida Esa avenida Que tenemos Enfrente Es la avenida De Mar Donde se realizan Eventos culturales En su mayoría Los sábados y domingos Y bueno También algunos Desfiles ¿No? Por ejemplo El año pasado Se hizo El carnaval Federal Se hizo En esta avenida La avenida Que está acá La avenida De Mar Y bueno La verdad Que fue muy lindo Estuve ahí Hay un video Que lo tengo ahí Grabado Y lo subí A mi canal Recreo Cultural Para que lo vean Bueno Tenemos una luna Hermosa ¿Sí? Una luna muy linda Luna llena Y bueno Esto Sepan disculpar ¿No? Porque Es nuestro Primer video Y no No somos muy Digamos Profesional En el tema De esto Pero Pero más que todo Es para que Vean un poco De la Noche de Buenos Aires Desde acá Desde la Desde la Plaza de Mar Esto de día También es muy lindo Porque esto Ahora Hicieron una conexión Para que El lado Atrás de la Casa de Gobierno Está El Puerto Madero ¿No? El barrio Más top De Buenos Aires Más caro Y bueno Es un lindo Lindo lugar Yo creo que En otro Video Vamos a Venir por acá ¿No es cierto? Sí No se ve nada Ahí Pero bueno Este Bueno Ahí está Vamos a mostrar Un poco Esta es la plaza Muy lindo Bueno Quería mostrarles La catedral De Buenos Aires Esta es la catedral De Buenos Aires También está En la plaza de Mayo Pueden ver Y En Como dato En esta catedral Están Los restos Del general San Martín Acá descansa El padre De la patria Ahora Hacia mi izquierda Cuando lo vean Ahí se encuentra El obelisco Esa es la diagonal norte Esa avenida Va directo De Plaza de Mayo Hasta Al obelisco Que luego Vamos a estar Por ahí Al obelisco Si Al obelisco Comoкое No El personal ¿Por qué? Este O 正o El 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 ¡ Xin Peática! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora nuestro destino es subir ahí y de ahí hacer una foto. Está muy buena este lugar, esto prácticamente es nuevo. Vale, 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 vale. Doctor, ¿qué haces? ¡No, no te voy a ir! ¡Ay, no te voy a ir! ¡No, no te voy a ir! ¡Oh, eso es lo bonito! ¡Ah, sí, pero es lo bonito! Bueno, gracias por todo, pero... ¡Ah, sí, bueno! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!